La entrega de PACs que se estaba realizando a los trabajadores que se encuentran laborando, esta vez la gerencia ha creído conveniente también de que ese beneficio en alguna parte pueda llegar al trabajador que se encuentra en casa. En ese sentido, hoy estamos entregando un PAC por trabajador, no tenemos mucho stock, estamos entregando un PAC el cual tiene dos leches de gloria y dos grates de sardina, todo eso tiene un precio de cuatro soles. La subvención, la diferencia la está poniendo la empresa, de alguna manera contribuir en algo para mejorar la alimentación de los compañeros trabajadores que no están laborando y que no podían tener el beneficio que sí lo estaban obteniendo los demás trabajadores. La alternativa, la oportunidad, básicamente está en el subsidio, obviamente por ser trabajador de la azucarera. Sí, definitivamente que tratamos en todo momento de llegar a la mayor cantidad de trabajadores. En este caso, resalto la idea de poder también beneficiar a los colaboradores que no están laborando. ¿Solamente el trabajador tiene derecho a un PAC o puede adquirirlo? Dada la cantidad de stock que tenemos y pensando en que esto llegue a más gente, estamos entregando un PAC por el momento. El ánimo de que alcance para todos, ¿esto va hasta cuándo se va a llevar? Hasta terminar el stock, debe ser de unos tres mil leches, me parece que hay, no tengo la cantidad exacta, pero solamente se está dando un PAC, porque reitero, para que llegue a la mayor cantidad de trabajadores. ¡Gracias!